El día de hoy les vamos a presentar como creamos un motor casero con tan solo una batería, con un imán y con hilo de cabre por el tabla. ¿Ves a ver cómo funciona? Rueda full. Efectivo. Es un motor casero. Esto lo realizamos en el grupo con Carlos Gómez. Miguel Saavedra y José Cuadros. Pueden ver cómo sigue funcionando. No para. Sigue. Y sigue. Y sigue. Hilito, una batería y hilo de cobre esmaltado. Esmaltado. Listo, pues no desciendo más. Le damos las gracias y hasta la próxima. Sigan, miren cómo sigue girando. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.